La Fiscalía General de Justicia confirmó el asesinato de la abogada, Oralia Pérez Cartuño. La víctima fue atacada a tiros mientras viajaba en su camioneta cerca de las avenidas Cuauhtémoc y viaducto Miguel Alemán. Según las autoridades, dos individuos en una motocicleta fueron los responsables del ataque. Tras el homicidio, abandonaron la moto cerca de la estación Chavacano del metro y huyeron utilizando este transporte público. A pesar del dispositivo de seguridad implementado, los perpetradores siguen prófugos. La Fiscalía ha ordenado la intervención de la Policía de Investigación para recopilar evidencias, incluyendo testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. Este incidente resalta la creciente inseguridad en el viaducto, una vialidad con alta afluencia y pocas opciones de escape. No es el primer caso de este tipo. En agosto de 2023, otro ciudadano fue asesinado en circunstancias similares. Tras retirar una suma considerable de dinero.